Y hace, ¿cuánto? Dos, tres días atrás salió la nota en la mañana Neuquén, salió publicada también la nota que ha sido enviada a varios lugares por parte de padres de la Escuela 315 en desconformidad con la titularidad de un docente que tiene antecedentes y que, ¿cómo podemos decir? De expresarse, de mostrarse o de realizar tareas, un vocabulario impropio delante de menores y, bueno, por los cuales también ha tenido denuncia. Y, bueno, los padres han salido ya por varios medios, sabemos, tenemos conocimiento de que esto ha comenzado ya hace rato, pero ellos recién ahora lo están haciendo visible porque agotaron todas las instancias. Cuando uno agota todas las instancias es cuando ya se va quedando corto de lugares a donde recurrir, entonces busca que la sociedad tome conciencia de algo que pasó hace años, pasa ahora y puede seguir pasando porque, bueno, como ellos han puesto en esta nota, este docente ha tomado la titularidad de un grado y hoy son ellos, pero mañana pueden ser otros. Entonces, ellos lo que buscan es que alguien los escuche, que les dé herramientas para poder pelear con la estrope y, sobre todo, cortar con esto, ¿no? O sea, si esta persona ya no debería estar frente a un curso con menores de edad, que sea así, que no esté, no que le den largas, como lo están haciendo ahora. Estamos con Ayelen Bengua y con Karina Ceoane, mamás de quinto grado de la Escuela 315 que, obviamente, están en representación de todo lo que es el grupo que hoy está con ellas. Estábamos hablando fuera de micrófono, son chicos que desde el 26 de mayo no están ni asistiendo a clases, ni de manera presencial, ni tampoco a través de Zoom. De ninguna manera, desde que este docente tomó la titularidad. Buenos días a los dos, ¿cómo están? Buen día, Zulma. ¿Cómo estás? Se escuchan perfecto los dos micrófonos. Bueno, a Yelen estuvimos hablando fuera de micrófono, me estuvo haciendo un resumen, pero para aquellos que, pongámosle, aquellos que todavía no se enteraron, aquellos que todavía no saben qué es lo que está sucediendo, hacernos un resumen. Bueno, nosotros estamos en representación de papás de quinto grado de turno mañana en la Escuela 315. Venimos, más o menos, hace un mes, golpeando puertas, buscando respuestas a esta situación. La situación es que el día 26 de mayo nos encontramos con que teníamos un docente titular, el cual ha tenido varios hechos en distintos establecimientos educativos y fuera de él, donde ha tenido comportamientos que no son de una persona, ¿cómo llamarlo? De un agente de educación. Comportamientos impropios. Exactamente, comportamientos impropios, pero tampoco de un agente de educación, en este caso un docente. Lo que nosotros reclamamos es que no lo queremos dentro del establecimiento, hoy está al frente de nuestros hijos, pero mañana, como vos decías, puede estar al frente de otros. Y lo que pasó para atrás es lo que nos hace reclamar esta situación. Bueno, esto surgió ahora a partir de cuándo, porque ustedes venían teniendo clases normales, les habían anticipado que este docente iba a ingresar, les habían dicho, miren, mamás, papás, nos reunimos porque... No, el día 11 de mayo nos enteramos, mediante nuestros hijos, que la docente que estaba a cargo de ellos, renunciaba al cargo porque el docente titular se presentaba a partir del 26 de mayo. Cuando nos dijeron el nombre, que nos dijeron nuestros hijos, ni siquiera tuvimos una comunicación de la parte de la dirección, ahí fue que empezamos a atar cabos y a decir, esto no lo podemos permitir. Esta persona ha tenido situaciones en la Escuela 10 en el 2007, y en el 2010, y en Santo Tomás en el 2018. Ha tenido sumarios, ha tenido denuncias, y todo ha quedado en la nada. No sé por si es por este sistema o porque no se hicieron las cosas como corresponde, la gente que denunció no tuvo el apoyo que realmente necesitaba de parte del Estado. Todo quedó en la nada. Sí, con una pequeña sanción, en el último caso, de suspensión y separación de cargo, con 90 días sin goce de haberes. Pero estas denuncias que tiene de años anteriores, ¿por qué fueron? El primer caso fue por acoso a una menor de 13 años, que fue fuera del establecimiento, perdón, pero era alumna de él, directamente. ¿Y los otros son más o menos parecidos? En el segundo caso fue por maltrato, en el 2010. ¿Y todas las sanciones han sido administrativas nada más? Solamente administrativas. No se llega a la parte penal. ¿Por qué? Porque, por lo que nos dijo el defensor, las denuncias no se judicializan. Ese término lo conocimos ahora nosotras, a través de ir preguntando y averiguando el por qué no se llega a la parte penal. Es porque, por lo que nos dijo el defensor, sigue la denuncia. No se va atrás de ella preguntando a ver dónde está, por qué no se puede ampliar la denuncia. Son todos términos que aprendimos ahora. O sea, si ustedes quieren judicializar esto, o tienen que abrir una nueva causa, o sea, tiene que haber un nuevo acoso, un nuevo maltrato, un nuevo algo, no se puede usar lo anterior porque ya está cerrado. Exactamente. Se prescribe, como quien dice. Se vence. Prescribieron las causas anteriores, por ende, para que este docente no esté frente al grado de ustedes, algo tiene que pasar. Eso fue lo que nos dijo el defensor. En reunión por Zoom tuvimos con él, que fue por lo menos el que nos atendió, pero no nos dio la respuesta exactamente que nosotros queríamos. Nos dijo que él, esta persona iba a tener la lupa sobre él, pero que si llegaba a pasar algo, iba a poner todo el peso de la ley. Nos daba todas las garantías, pero sí pasaba algo. Si no pasa nada, sigue ahí y ustedes... Tenemos que poner en riesgo a nuestros hijos para ver si pasa algo. Porque si a vos te contestan que mandemos a nuestros hijos a la escuela y que si él va a estar atento y que si pasa algo recién se va a poder hacer algo, entonces tenemos que poner en riesgo a nuestros hijos que le pase algo para poder hacer algo en contra de esta persona. O sea, mientras tanto, ustedes... O sea, volvamos a la base de que hoy los chicos no están yendo a la escuela. Hoy los chicos no van a la escuela, no tienen clases por Zoom, no tienen ningún contacto con él y no van a tener ningún contacto con él. La directora en su momento nos ha ofrecido hacer de intermediaria entre ella, entre nosotros y el docente. Pero nosotros no tenemos un intermediario. Nosotros queremos que este señor no esté a cargo de niños. Porque viene dando cabal cuenta de que él no puede estar a cargo de niños. Porque hace años se viene comportando mal. Entonces no puede estar a cargo de niños. Un niño como los nuestros, de quinto grado, que tienen entre 9 y 10 años, no tienen la capacidad para defenderse. No saben cómo hacerlo ante una situación así. Menos con una figura de autoridad. Entonces no cabe en ninguna cabeza que los chicos vayan a tener algún contacto con él. No lo van a tener. Y el hecho de que por ahí poner un veedor mientras ustedes buscan una solución, ¿también le ofrecieron eso? No veedor. Lo que nos dijo la directora en la primera reunión que tuvimos con ella fue que estratégicamente pusieron el aula o a este docente en frente de la secretaría para poder tenerlo controlado. Pero dentro del aula ella no podía estar porque si no sería acoso laboral. O sea, que él, perdón por lo que voy a decir, que él esté dentro del aula con niños no es un acoso a pesar de todo lo que ha hecho, pero que ellos estén ahí sí es un acoso. Exactamente. Sí. Además, él no puede hacer tareas administrativas que nosotros habíamos dicho. Bueno, nosotros no pedimos que lo dejen sin trabajo. Nosotros pedimos que no esté al frente del aula nada más. O sea, que haga, si es posible, tareas administrativas. Tranquilamente lo podría hacer. Nos han dicho, no puede hacer tareas administrativas porque desde educación, si vos tienes una sanción en tu legajo, no puedes hacer tareas administrativas. Pero sí podés volver a exponer a los chicos a un maltrato psicológico más que nada. Porque sería así, mientras no pase a mayores, sea psicológico por la forma de expresarse o de hablar, que es lo que me están comentando ustedes. Pero no estar al frente administrativamente, que unos papeles de última no ingieren. No tendrían vulnerabilidad. Pongámosle. Volvamos a lo básico, que es el derecho del niño. El defensor se lavó las manos, por lo que me cuentan. Como vos lo decís, Zulma. Creo que acá lo único que ellos pretenden es que nosotros seamos los victimarios diciéndonos que estamos coartando el derecho a la educación. Pero del derecho a la seguridad de los chicos, nadie habla. Nadie se pone la camiseta, nadie dice, no, esto no puede pasar, ni ahora, ni tendría que haber pasado. Se olvidan de ese derecho, que nosotros como padres tenemos la obligación de hacerlo cumplir. Por ahí uno hace preguntas que como que ya te las pueden haber hecho en otros lados, pero uno trata de entender, porque es como yo siempre digo, cuando ustedes llegan acá a un medio de comunicación, ya sea radio, televisión, o masivo como es internet, es porque ya agotaron todas las instancias. Absolutamente. Desde desarrollo social de nuestra localidad. ¿Qué les dijeron? La parte del niño, la parte que uno busca, el hecho de cuando te pasa algo como mujer, buscar el apoyo del programa que hay, o cuando te pasa algo con tu hijo, también buscar el apoyo. ¿Qué respuesta les dieron? Si es que les dieron alguna. Cuando fuimos a contactarlos, nos hicieron el nexo con el defensor, para poder tener la reunión, pero en esa reunión se dijo que nosotros teníamos que enviar a los chicos a la escuela. O sea, les están pidiendo a ustedes que expongan a sus hijos. Sí. Exactamente. Después otra, Alejandra Jarpa, que está a cargo de niñez aquí, nos ha hecho un contacto, o sea, no nos ha hecho un contacto, ella ha tenido un contacto con la subsecretaria de niñez, Miriam Díaz, y esta señora se había puesto en contacto con la ministra de Educación y con la ministra de Niñez y Adolescencia, y habían concretado una primera reunión. En esa primera reunión, según nos cuentan, porque nosotros no hemos estado, se horrorizaban de lo que estábamos pasando nosotros, y entonces han quedado en concretar una segunda reunión para planificar a ver cómo se iba a trabajar con este caso. Esa segunda reunión, ninguna de las dos ministras ha acudido. O sea, no quiero ser mala ni que después digan que yo estoy queriendo picarlas, pero ¿no se supone que en cada reunión ustedes, que son las interesadas, deberían estar? Sí, bueno, pero no nos han invitado a esas reuniones. Claro, y el tema de la pandemia también nos condiciona a estar presentes, porque en las altas cumbres, como quien dice, de la parte política, tienen otro manejo. A nosotros nos van notificando de las cosas que van pasando, pero hasta ahora el único apoyo y la única persona que nos atendió y nos brindió su ayuda, perdón, es Alejandra JARPA. A nivel local, sí. A nivel local. Y esta señora Miriam Díaz también, de alguna manera, había puesto sobre la mesa el problema, pero bueno, después los que tienen que hacer algo, que son los ministerios, las ministras, no han acudido a la reunión, no sabemos por qué, ¿no? No, no se sabe por qué. Y cuando nosotros le solicitamos la reunión a la ministra Estorioni, nunca nos contestó. A nivel local, a nivel ejecutivo, legislativo, ¿se han podido reunir con ellos como para decir, bueno, busquemos el apoyo de los concejales, del intendente, como para seguir la remando? Porque volvemos a lo mismo, ustedes hoy pasan esto, pero él es titular de un aula, es titular de un curso. Hoy puede ser quinto grado, pero mañana puede ser cuarto, puede ser tercero, puede ser sexto, puede ser séptimo. No, no, la única, o sea, no fuimos a golpear la puerta de la intendencia, que era el último paso a seguir ahora, pero sí una nota ingresó por mesa de entrada, que es la misma que circula por las redes y que se están juntando las firmas para ser entregadas hoy, pero tampoco hemos tenido una respuesta por escrito. Igual, seguramente el intendente debe estar enterado, porque lo etiquetamos en todas las publicaciones, se lo etiqueta el intendente también. Y tampoco ha salido de él llamarlas él a ustedes. No, no, no hemos tenido ningún tipo de contacto con nadie más que con Alejandra Jarpa, y después esta chica Belis que nos ha hecho el contacto con el defensor del niño. El hecho principal acá es que hoy se encontró con 14 padres que no queremos que esto vuelva a suceder y que lo que pasó, él siempre eligió a sus víctimas, son familias vulnerables, personas que por ahí no tienen la posibilidad de gritar lo que les pasa, porque a raíz de todas estas publicaciones también sugieren más casos de personas que les pasó, que cuando fueron a denunciar no les quisieron tomar la denuncia, que cuando tocaron la puerta de la dirección, les dijeron no, pero eso a nosotros no nos compete, como nos pasa hoy a nosotros, que por suerte todavía no ha pasado nada, pero buscando la solución a este problema también nos pasa lo mismo. Nos dicen, por ejemplo, desde el Ministerio de Desarrollo Social, que es la madre de todos los ministerios, que a ellos no les compete la parte de la docencia. Cuando si vos ves un organigrama, ¿de dónde se desprende educación? ¿De dónde se desprende la minoridad y familia? ¿De dónde se desprende todo lo que pasa en la parte humana? Además, el apoyo psicológico y judicial, digamos, de abogados y demás, también depende del Ministerio de Desarrollo Social. Todo esto que no han tenido la gente de Santo Tomás dependía del Ministerio de Desarrollo Social. Mandarles un abogado que les diga, o conectarlo, no mandarles, pero conectarlos con un abogado que les diga cómo seguir la causa para que llegue a un buen puerto, o una ayuda psicológica, porque si ustedes han escuchado a la señora de Santo Tomás hablar, se nota en su voz la angustia que aún hoy sienten por todo lo que les ha pasado. Tres años después, esa angustia sigue intacta. ¿Con el riesgo de que vuelva a dar clases allá? Y sí, siendo maestro titular puede ir a cualquier lado. Ese es el premio que le da educación. Yo, la pregunta que por ahí es estúpida, ¿no? Pero, ¿ustedes son 14 los chicos o se han ido chicos? Se fue uno solo. Uno solo. Uno solo. Que para nosotros, bueno, está bien, cada cual tiene la decisión de accionar particularmente, pero nosotros pensamos que no es la solución sacar los chicos de la escuela. No son los chicos los que tienen que irse. No pueden estar los chicos escapando de él. Es él el que no tiene que estar. A raíz de esto que ustedes han comenzado todo, ¿le ha aparecido a alguien de años anteriores diciendo a mí me pasó, yo quise pero no me dejaron, me dio miedo a hablar? Sí. No, esta mamá, o sea, la persona que nos contactó pasó que ella no era que tenía miedo a hablar. Directamente no la dejaron expresarse. Y volvemos a lo mismo, son familias vulnerables, son familias que por ahí... Son familias que por ahí pueden ir a la comisaría a hacer la denuncia, pero no pueden ir a Villa Langostura a seguir el caso. Exactamente. Sí, o no saben cómo hacerlo tampoco, o a lo mejor sienten miedo, o no se han sentido, si vos no te sientes apoyado y estás solo, por ahí se hace más difícil hacer esto. Bueno, nosotros, como decía Yelen, tenemos la suerte que estamos todos juntos, somos 14 papás y los 14 papás estamos juntos y él está en horario escolar solo en el aula. Los chicos no van ninguno. ¿No han tenido un diálogo con él? No. ¿Nos ha contactado? En realidad, sí, nos contactó cuando tomó el cargo, el 26 de mayo. ¿Nos ha contactado presentándose por teléfono? Cuando el día 21 de mayo le enviamos una nota a la directora donde le hacíamos saber que nosotros no queríamos tener contacto con él. La respuesta de este agente de educación fue cuando yo le dije, no te dijo tu directora que nosotros no queremos tener contacto con vos, la respuesta de él fue no. O sea que tampoco lo que ustedes habían anticipado que ya iba a suceder, tampoco le fue informado a él. Exactamente. Según él, no. Según él, no. ¿Y de él no nace tampoco querer dejar el cargo? Parece que no. No, porque como te digo, él está en el aula todas las mañanas, según nos han dicho, solo, sin alumnos, porque sus alumnos no van y no van a ir. Entonces está solo. ¿Ustedes como padres que han comenzado esto por ahí, han recibido alguna amenaza, algún llamado telefónico, algo que les digan, paren con esto, dejen esto? Por ahora no, por suerte. No, la verdad que no. Sería lo único que nos falta, mira, porque hemos andado tanto. Encima que no tenemos respuesta de ningún lado que nos vengan a amenazar, sería. Sí, sería lo único que nos falta. La frutilla del poste. Por ahí uno no lo quiere, ¿no? Generalmente uno busca llegar a quien necesita llegar a través de los lazos o de los nexos que debería hacerlo. Ustedes no han pensado saltar por arriba de todo eso que supuestamente le dicen yo te comunico y hacerlo a ustedes directamente, en vez de enviar notas, llegar a. Es que son los pasos a seguir. Nosotros tratamos de hacer las cosas como corresponde. Lo que pasa es que si vos no presentas nota y todo, o sea que no queda una constancia de que vos has hecho lo que has hecho, entonces es como las denuncias que no han llegado a ningún puerto. Si vos no dejas constancia es como que no has hecho nada y el señor sigue en la suya y sigue saliéndose con la suya, que es lo peor, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? Los pasos a seguir después de esta charla con vos, Zulma, es entregar la nota a dirección con todas las firmas que hemos juntado y de ahí enviarla en copia al defensor de minoría y familia, perdón, a la ministra de Educación y a Miriam Díaz, la subsecretaria de Niñez y Adolescencia, para ver quién nos va a contestar por escrito. Así como ellos quieren todo que le presentemos por escrito, nosotros también necesitamos. Y después de este accionar, de entregar las notas, queremos convocar al pueblo de Piedra del Águila y a la comunidad educativa a una marcha para manifestarnos y para que sepan que no nos vamos a quedar tranquilos hasta que esto tenga una respuesta. Uno cuando las escucha hablar y analiza los años anteriores y ve, ¿no?, que desde los lugares donde te tienen que apoyar porque uno, como padre, busca que vas a la dirección y te digan, bueno, vamos a tratar de ver qué hacemos. A ustedes les han dicho, nosotros no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Perdón, no solo nos han dicho, no podemos hacer nada, si nosotros le contamos las aberraciones que nos han dicho. O sea, cosas que vos, papá, yo no sé quién le enseñaba a la señora directora a tranquilizar a padres que van por un reclamo porque la verdad que nosotros hemos salido de ahí destruidos. Nos ha dicho, el mal menor, nosotros hemos pensado cuál sería el mal menor y el mal menor es poner a este señor en el segundo ciclo porque el primer ciclo son niños muy chicos y no hablan y el tercer ciclo son grandes y están con las hormonas alborotadas. Entonces, el segundo ciclo, como son niños de 9 y 10 años, ellos si pasa algo lo van a contar. No se lo van a callar. No se lo van a callar, pero es después, si pasa algo, los chicos van a contar. Como si fuese que un niño de 9 o 10 años tiene las herramientas para defenderse de una persona así. O sea, es inadmisible todo lo que nos han dicho. Textuales palabras. Son textuales palabras. Lamentablemente no se nos ha ocurrido, porque a mí, por lo menos a mí, jamás se me hubiese pasado por la cabeza que me digan una cosa así, grabar la reunión. No se nos ha ocurrido. Pero son textuales palabras de la señora directora de la escuela. Entonces, a partir de ahí, vos qué puedes esperar. Y del gobierno de la provincia, después quieren reactivar el programa Contalo. Yo no sé con qué cara van a venir el año que viene o no sé cuándo, a decirle a un niño, si te pasa algo, lo tenés que contar. Lo tenés que contar o a enseñarle a un adulto a poder ver cuando a un niño le pasa algo. Hoy lo están contando y no los están escuchando y le están coartando los derechos de expresarse también, por lo que estoy viendo, porque si lo que le piden es usarlos de carnada, exponerlos para que este maestro el día de mañana haga algo, es como que en vez de cuidarlos los estás exponiendo más todavía. Exactamente. Y lo peor de todo es que estas cosas ya pasaron, no se escucharon, y hoy tenemos que estar acá sentados reclamando. Porque si esto se hubiese tratado en el 2018, le hubiesen dado las herramientas a la gente de Santo Tomás para que puedan, hablar, expresarse, llegar a donde tienen que llegar, ya sea desde el lado de acción social, como decía Karina, de la parte de desarrollo que le dieran el asesoramiento legal, desde dentro de la escuela también, porque la escuela también es parte de todo esto. Hoy no tendremos que estar sentados reclamando. Hoy ustedes no están enviando a los chicos a la escuela, esto sabemos que los perjudica porque están perdiendo días de clase, están perdiendo actividades, no están contemplando todo esto. ¿Cómo les han dado alguna, ya veo que no, pero la pregunta la tengo que hacer, ¿les han dado alguna herramienta, les han dicho algo desde dirección? ¿O lo que se pierde, se pierde? Se pierde, se pierde. En realidad la directora dijo que nos podía enviar cuadernillos y que ella iba a ser la mediadora, pero era una forma de aceptar al docente. Y nosotros no queremos tener ningún tipo de contacto, ya sea mediante alguien o directamente. La verdad me quedé sin preguntas porque es como que no, las respuestas que quiero no las voy a conseguir aparentemente. O sea, uno como padre busca, como te dije antes, busca cumplir con todos los pasos, pero que también desde las personas que deben representarte te busquen, no que vos salgas a golpearles la puerta y te busquen a vos. Porque esto ustedes lo hacen visible hoy, pero ya viene desde mayo, o sea, ya pasó más de un mes. Sí, 11 de mayo, que fue el día que nos enteramos que era un viernes, que nos enteramos que la docente que estaba a cargo renunciaba porque tomaba el cargo titular este agente de educación, porque no se lo puede llamar de otra forma. Nosotros en principio no queríamos que esto salga de la escuela, queríamos solucionarlo, o sea, como se debe solucionar, entre la escuela, el docente y nosotros. Pero bueno, después de haber golpeado puertas por todos lados, a nivel local, a nivel provincial, y no tener respuesta, no nos han dejado opción. Y aún así, haciéndolo público, aún hoy, después de, no sé, una semana de haberlo hecho público, todavía no tenemos respuesta de nadie. Salieron por radio y televisión de Neuquén, estuve... Tampoco a raíz de eso los han llamado desde provincia. No, ni siquiera para decirnos, estamos tratando el caso. Vi que también hicieron una mención en Canal 7, que lo hizo Nicolás Tamborindiga, aparentemente por lo que se realizó a través de las redes sociales. ¿Piensan llegar hasta Canal 7 si es necesario? Sí. Vamos a agotar todas las medidas. Vamos a buscar el apoyo de todos los medios. Ojalá podamos llegar a los medios nacionales también si es necesario. Porque no puede ser, o sea, no nos entra en la cabeza que este señor se salga siempre con la suya. No nos entra en la cabeza que tengamos que pelear así por un derecho de nuestros hijos. No les importa que los chicos no vayan a la escuela. No les importa que hayan... Han perdido ya el año pasado por una cuestión de pandemia, y este año que venían retomando más o menos, otra vez están sin clases. No les importa. Aparentemente no les importa a nadie. De parte del gremio docente tampoco tuvimos ningún tipo de comunicación que también se ha llegado por ahí. Tampoco tuvimos alguna respuesta, porque más allá que sea un afiliado o no, no sé, es parte del cuerpo docente. Ni a favor ni en contra, ni para decirles por qué, ni por qué sí, ni por qué no. No. Nosotros apoyamos cuando ellos tienen que hacer sus manifestaciones de par, porque no tenemos que mandar a los chicos a la escuela. Y hoy que nos toca a nosotros pedir el apoyo de ellos, tampoco lo tenemos. Por ahí hablo del gremio en general. ¿Alguna? Yo sé que quizás sí me van a decir que no por mantener, pero ¿alguna docente se ha acercado a ustedes y les ha dicho los apoyo, papá, aunque no puedo? Aunque no puedo hablar. Sí. Sí. Sí, Zul. Pero es tan feo, ¿no? Esta situación. Porque uno, yo cuando me comentaban todo lo que está pasando fuera del micrófono, y bueno, yo ya no tengo ni hijas en la primaria, ni en la secundaria, gracias a Dios, bueno, ya pasaron esa etapa, pero cuando escucho los años y las edades y veo que hay chicos del 2007, del 2018, que siguen con este trauma atrás. Sí. Y hoy son chicos adultos, que en su momento fueron niños, no fueron escuchados, no fueron atendidos. Eso es a lo que nosotros vamos, que si vos de niño sufres cualquier clase de abuso, es una marca que te queda para toda la vida. Vos no puedes exponer a un niño a esto, porque va a ser un adulto con esa marca después. Eso no se te va más. El abuso es algo que te marca para siempre. Y lo que tiene que tener en cuenta la escuela es que el abuso, el abusador no es solamente la persona que hace el abuso, el que no hace nada por pararlo también es abusador. Es cómplice. Es cómplice, todo es cómplice. Tienen que saberlo eso. Están siendo cómplices de un señor que siempre se sale con la suya. Bueno, creo que vamos a esperar a ver si de alguien se toma el trabajo de llamarlas, por lo menos, de hacerse presente, sin que les anden golpeando la puerta para recibir el apoyo. ¿Qué van a hacer con estas firmas que han juntado? ¿A dónde las van a entregar? Hoy se entrega a la dirección de la Escuela 315 y va en copia, como te decía antes, al Ministerio de Educación. El Defensor de los Derechos del Niño y a la señora subsecretaria de Niñez. Y a la dirección de la escuela también. Exactamente. Con copia de todos sus lugares. Con copia de todos sus lugares. ¿Alguien nos tiene que responder? ¿Alguien? Mínimamente. Muchísimas gracias por haber venido y obviamente vamos a seguir el caso y cualquier cosa que necesiten, como siempre, las puertas de la radio están abiertas. Muchas gracias. Surma, gracias por el espacio. Gracias. 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 Gracias.